Entonces vamos a invitar al doctor Juan Fernando Gómez Ramírez, él es pediatra, policultor, profesor titular de la Universidad de Antioquia y coordinador del programa de crianza y salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctor Juan Fernando, bienvenido con su bellísima conferencia siempre que pone el alma y el corazón a la relación médico-paciente y pediatría. Bienvenido doctor. Muy buenos días, quiero manifestar una vez más mi complacencia de estar en esta bellísima ciudad de Manizales conversando y dialogando más bien sobre temas importantes de la medicina infantil. Agradezco muchísimo las invitaciones consuetudinales y constantes que los colegas me hacen y que me honran muchísimo y ello me motiva mucho para que conversemos esta mañana sobre dos temas. El primero que vamos a analizar se llama la relación médico-paciente en pediatría. Realmente el fundamento de la práctica clínica es definitivamente la relación médico-paciente y en la medida en que logremos establecer una relación armónica, una relación gratificante y una relación de confianza, estamos aportando un porcentaje muy grande al éxito del acto médico. Recordemos que a diferencia de las demás especialidades en medicina, donde la relación médico-paciente es fundamentalmente una relación de tipo diádico entre dos personas, pensemos en el internista y su paciente, el cirujano plástico y su paciente, en pediatría la relación tiene una característica triádica, donde está la familia del niño, un elemento fundamental, está el niño como centro de la relación y está el médico-pediatra o el médico general que atiende niños. Esta es entonces una dinámica diferente que obliga a un afrontamiento distinto. Quiero empezar con una reflexión muy bella de Gabriel García Márquez, que está contenida en el amor en los tiempos del cólera, donde dice que al doctor Juvenal Urbino, su maestro de clínica infantil de la Salpetriera, le había aconsejado la pediatría como la especialidad más honesta, porque los niños solo se enferman cuando en realidad están enfermos y no pueden comunicarse con el médico con palabras convencionales, sino con síntomas concretos de enfermedades reales. Todos sabemos que en las primeras etapas de la vida, el ejercicio clínico de la pediatría invita a aproximaciones distintas donde el mensaje de la madre o el padre es determinante y donde la acuciosidad clínica, la capacidad de la pesquisa clínica se vuelve determinante para poder establecer una probabilidad diagnóstica. Quiero recordarles también una reflexión de uno de los padres de la pediatría moderna, el profesor Waldo Nelson, quien dice que debemos dirigir nuestro interés fundamentalmente hacia el niño y solo secundariamente sobre su enfermedad. A veces como médicos tenemos una capacidad inmensa de búsqueda de procesos de enfermedad y muchas veces se nos escapa el niño como ser humano y como persona. Alguna vez en un hospital del extranjero encontré un aviso que me llamó mucho la atención y que decía, en esta institución el niño siempre será más importante que su enfermedad. Yo creo que este llamado a la integralidad y al humanismo lo debemos tener presente siempre que afrontemos un niño enfermo, saber que detrás de él hay un ser humano, el proceso de crecimiento y desarrollo, que no tiene muchas veces la capacidad de comunicarse con nosotros, pero que se merece la mejor atención de parte nuestra. Pero definamos los tres protagonistas de esta relación triádica y he tomado de uno de nuestros libros que se llama El Niño Sano el aporte de un colega, el doctor Humberto Ramírez, quien define al niño y a la niña así. Se dice que el niño es un ser humano único e irrepetible, deseante, capaz de generar y captar sentimientos con derechos y deberes, que crece y se desarrolla de acuerdo con su potencial genético, su dinámica interna y el aporte del medio externo. Quiero subrayar de esta definición el hecho de que los niños son capaces de generar y captar sentimientos. Los niños desde etapas muy tempranas de su vida captan lo que pasa a su alrededor. Los niños captan, por ejemplo, la ansiedad de los brazos que lo cargan en el momento dado. Y desde lo afectivo, recuerdo una reflexión de Galala Poe quien decía que el niño conoce el corazón del hombre. El niño sabe qué persona lo quiere, qué persona lo trata con cariño, qué persona está conectada con él desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista afectivo. Pero definamos también quiénes son los padres. Los padres son aquellos seres responsables y amorosos, acompañantes comprometidos de sus hijos, pero que además tienen una historia personal, con ideales, con temores y también con necesidades satisfechas. Son seres humanos como lo somos todos, como lo es el médico y como son los niños y por lo tanto tenemos una serie de expectativas, de visión del mundo, etcétera, que es importantísimo también tener en cuenta en la relación médico-paciente. No es lo mismo atender un niño indígena que un niño de una ciudad. Las aproximaciones pueden ser diferentes. Los elementos multiculturales, los elementos multiétnicos que acompañan, por ejemplo, la vida en nuestro país es algo que debemos tener en cuenta en la aproximación médico-paciente en pediatría. Pero definamos quiénes son los pediatras y no los definamos nosotros mismos, nos define el profesor Leo Kanner, un gran tratadista de la psiquiatría infantil en su texto. Dice el profesor Kanner, los pediatras son por regla general personas amables. El gruñón, el pendenciero y el témpano usualmente no entran en la pediatría. Los contactos con los niños que sufren y con los padres preocupados, las diarias pequeñas comedias, las ocasionales tragicomedias y las batallas trágicamente finales con la muerte tienden a entermecer y a humanizar. Yo creo que esta definición es muy acertada porque de verdad que la pediatría como profesión imprime carácter. El pediatra es un ser distinto a otros especialistas de la medicina. Yo no digo que sea mejor, ni digo que sea peor, sino que es distinto, tiene otra mirada porque el contacto permanente con los niños, como bien lo dice Kanner, tiende como a entermecer y a humanizar. Yo recuerdo cuando uno era estudiante de medicina y aquí veo muchos estudiantes, cosa que me alegra muchísimo porque implica que las generaciones que nos van a reemplazar están interesadas en estos temas. Uno cuando en la carrera, en su pregrado, pasaba de medicina interna a pediatría, sentía como un airecito fresco como estudiante porque la relación profesoraria era distinta, la ansiedad era menor, el trato como estudiante era mejor el que le daban a uno porque también recuerdo una reflexión de Dostovievsky que dice que al contacto con los niños el alma se purifica y se enternece, es una relación bien distinta y que genera de verdad una impronta propia. Edmund Pellegrino, uno de los más grandes bioticistas de nuestro tiempo, dice con toda razón que la medicina es la más científica de las artes y la más artística de las ciencias. En la relación médico-paciente tenemos que tener en cuenta que la medicina es ciencia y es arte y que si solo hacemos medicina estamos haciendo un ejercicio incompleto como también si solo hacemos lo artístico estamos de manera incompleta. Todos sabemos que muchas cosas las cura el médico con la sola presencia cuando se tiene confianza en él y que muchas veces si no logramos una relación empática con el médico muchas veces ni los fármacos que nos prescriben los ingerimos porque estamos seguros de que no nos va a mejorar. Todos sabemos de compañeros que eran súper brillantes los mejores de la promoción y tienen sus consultorios vacíos porque son muy inteligentes, muy preparados pero les falta esa inteligencia social, esa capacidad empática, esa escucha empática que es tan importante en medicina y en cambio compañeros nuestros que eran promedio en todo su desempeño son exitosísimos porque saben establecer una relación médico-paciente de lo afectivo y de lo emocional que juega un papel determinante en el proceso salud-enfermedad. Miremos tres modelos de relación médico-paciente. Este es el modelo llamado paternalista o activo-pasivo que ejemplifica muy bien esta gráfica. Es el modelo donde el médico era el que tomaba todas las decisiones y esas decisiones no se tenía casi nunca en cuenta al paciente. Era el tipo de medicina hace 40 o 50 años donde el médico decía, dictaminaba lo que se iba a hacer. Donde era casi una ofrenda una preguntarle al médico doctor, dígame yo qué tengo porque el médico apenas prescribía el tratamiento y no existía un diálogo, no existía una explicación. Mucha gente la llevaba a cirugía sin explicarle muchas veces qué pasaba en un momento determinado. Y hay personas de 80 años que uno dice que la operaron, doctor, ¿por qué sacaron la matriz? Y le dice uno, ¿por qué se la van a sacar? Y uno, el doctor no me dijo nada que tenía que sacarla. Yo pregunto, ¿qué dama hoy se deja sacar la matriz y que le cuente bien por qué se la van a sacar? Este tipo de relación ya no se da con frecuencia pero ocupó mucha parte. Yo recuerdo que en mi infancia mi relación con el médico que nos trataba era de este tipo, bien intencionada, una relación muy decente, muy profesional, pero tremendamente prescriptiva. Era una relación de arriba a abajo donde el médico decidía y nosotros cumplíamos. Un segundo tipo de relación se da mucho en este momento y es el tipo de relación contractual o mecánica. Donde el médico comunica el diagnóstico, enuncia las posibilidades que hay de enfoque de ese diagnóstico y el paciente en un ejercicio total de la autonomía toma las decisiones. Eso lo vemos mucho en la cirugía plástica de hoy donde dice una dama quiero una lipoesculptura, quiero que mis senos queden de tal tamaño, que mis caderas suban hasta allá, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve una relación mecánica donde lo afectivo y donde lo emocional no existe sino que hay relación entre un prestador de servicios y un cliente. Sin que se establezca ese arte, la medicina y en ese sentido entonces se vuelve una relación muy fría y muy poco productiva, digámoslo así, para quienes participan en la relación. Y la tercera relación de modelo médico-paciente que les quiero comentar hoy se llama de compromiso o de confianza recíproca. Es donde el médico obviamente establece su saber y establece la situación, pero en un contexto inmenso de dignidad y donde el paciente cree firme y ciegamente en su médico. Yo creo que ese respeto, esa relación de dignidad que vemos aquí cuando el médico examina el muñeco que tiene la niña en un momento determinado implica una credibilidad inmensa de la niña en su médico y un respeto de la dignidad de la niña por parte de él. Esta es la relación ideal desde el punto de vista médico-paciente. Donde la comunicación, donde la escucha empática, donde el elemento relacional, donde el médico puede explicar perfectamente cuál es la condición que ocurre y el paciente entienda perfectamente en un nivel pleno de confianza cuál es la propuesta para recuperar la salud perdida o para mantener la salud en un momento determinado. Un elemento determinante en pediatría y en toda la medicina de la relación médico-paciente es la calidez de la relación. El doctor Francisco Javier Leal dice que la calidez implica como paso inicial considerar al otro como una persona única e irrepetible. Es el contexto de dignidad que analizaremos ahora. En segundo lugar, dice que la calidez es coemocionar. El otro lo acepta a uno en la medida en que uno acepta al otro. Esa relación empática es determinante. Y en tercer lugar, conlleva la empatía. Esto es ponerse uno en armonía con la circunstancia del otro. Por eso el término compadecer, que es padecer con, es bien importante en el contexto de la pediatría. Si bien uno tiene que objetivarse un poco para poder manejar la situación, debe mantener la calidez. Y como bien lo dice Kant Jaspers, el gran filósofo, quien además era médico, dice que soy médico por mis conocimientos profesionales y esto establece como condición la objetivación, el distanciamiento. Pero es una exigencia muy rigurosa que en medio de la frialdad el corazón permanezca despierto. Yo creo que el médico que expresa afecto, que expresa emoción, en el caso específico en la relación con los niños, que expresa ternura, que es empático en la relación con el niño, tiene mucho ganado en ese acto médico y en ese trabajo que se va a hacer por la recuperación de la salud. Y qué no decir desde el punto de vista educativo, que los mediatras debemos ser siempre educadores. Una reflexión muy bella dice que la educación que deja huella no es la que se hace de cerebro a cerebro, sino de corazón a corazón. Y muchos de ustedes que son estudiantes todavía saben que ello es así. Esa relación con el docente, esa especie de acción modélica que el docente logra sobre uno, si está marcada por la empatía y por el afecto, va a ser trascendente y va a permanecer a lo largo del tiempo. Pero miremos el contexto de la relación médico-paciente en la bioética, que es la parte en la que debemos gobernos nosotros desde la axiología, desde los valores. Pero definamos qué es la bioética. Warren Riles, uno de los grandes teóricos de la bioética, dice que es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y de los principios morales. Todo nuestro trabajo debe hacerse en un contexto necesariamente bioético. Y miremos cuáles son los principios fundamentales de la bioética. En primer lugar, está el principio de beneficencia, que se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño, oígase bien, hacer el bien y ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares. Ese principio es fundante en el contexto de la bioética. En segundo lugar, está el principio de no maleficiencia, que se refiere a la medicina hipocrática desde el famoso axioma de primus non nocere, primero que todo no hacer daño, que tiene en plena actividad hoy en día y que se fundan en el respeto a la integridad física y psicológica de la vida humana. Este es otro de los baluartes de la bioética en el contexto de nuestro trabajo. El tercer principio se refiere a la autonomía y se fundan en el principio de autodeterminación de la persona con capacidad y derecho de decidir entre las opciones presentes en una determinada situación clínica. El paciente hay que tenerlo en cuenta. La decisión del paciente es fundamental y la labor del médico desde el punto de vista artístico es explicarle todas las condiciones que siguen de la situación que está padeciendo en un determinado momento el paciente y cuya autonomía debemos contar con ella para sus conceptos sus ideas y sus decisiones. En pediatría existe una tensión muy interesante entre la participación y la protección en el contexto de la evolución de las facultades de los niños y las niñas. Hay corrientes universales del pensamiento médico que dicen que los niños van adquiriendo a medida que crecen y de una manera muy importante una serie de capacidades desde lo cognitivo desde lo intelectual una serie de aprestamientos que hacen estos niños cada vez con un mayor desarrollo que implica que desde el punto de vista del acompañamiento en la crianza nuestra relación vaya cambiando a medida que el niño se va desarrollando. Ustedes saben muy bien que la relación padres-hijos cambia a medida que la crianza avanza. No es lo mismo la relación de una madre con un recién nacido que con un escolar o con un adolescente. De la misma manera la relación médico-paciente en pediatría cambia a medida que el niño va creciendo y en ello hay que ir teniendo en cuenta el desarrollo creciente de las capacidades de los niños para conocer también sus opiniones. Hoy, lo leía recientemente, frente a un niño de 9 años a quien se le diagnostica una leucemia aguda es necesario explicarle de manera concienzuda desde la bioética cuál es la enfermedad que padece cuáles son las posibilidades de curación y cuáles son las situaciones que va a tener que pasar en el contexto de un tratamiento de su enfermedad. No era como antes que las decisiones eran únicas de los padres y el niño era un convidado de piedra a quien le hacían función de lumbares cada tres días para aplicar un medicamento intratecal y a quien le chuzaban día y noche y no sabía qué le estaba pasando. Hoy en día hay que tener en cuenta ello y si sabemos que a veces hay dificultades en separar protección e intervención esa separación tan fina es motivo de análisis hoy en día en muchas instituciones del mundo para poder aplicar un contexto valorativo de los niños desde etapas muy tempranas que les permita tener opiniones lanzar conceptos sobre todo cuando ellos son los pacientes en un momento determinado. el último principio de la bioética es el principio de justicia relacionado con el precepto moral de dar a cada quien lo que necesita del cual se derivan diversas obligaciones como por ejemplo garantizar una adecuada atención en salud. Dejo el juicio de ustedes si en Colombia estamos aplicando este principio yo creo que no esto de garantizar la adecuada atención en salud en las circunstancias actuales que padecemos es una situación que no se da y que está violando un principio fundamental de la bioética. El concepto de dignidad debe estar siempre presente en toda relación de incomacientes de niños de adultos etc. Y sepamos que la dignidad es el concepto mediante el cual todo ser humano es valioso por el solo hecho de ser humano. La dignidad es un valor fundamental que nadie nos puede disminuir y que nadie nos puede aumentar. La persona reconoce o no la dignidad del otro pero la dignidad es un valor inherente. Así sea el artista más reconocido de la nación el presidente de la república o la persona que pide limón en una calle. A todos nos cobija la dignidad humana y de hecho ese concepto de dignidad es el fundamento de la construcción teórica de los derechos humanos. Eso es algo que en la relación médico-paciente en cualquier edad de la vida lo debemos tener siempre en cuenta. No hay pacientes de buena familia ni de mala familia. Los pacientes son todos iguales y eso es algo que en la medicina muchas veces no ocurre. Hay médicos que salen del hospital de caridad con una mirada y con un enfoque y llegan a su consultorio particular y son otros seres humanos. Esa dicotomía es absolutamente deleznable desde el punto de vista bioético porque si se quiere deberíamos tratar mejor al que está en situación de desventaja al que tiene dificultades al que tiene problemas en la vida. Lo decía Kant hace mucho tiempo trata a los demás como tú quieras que te traten a ti. Yo creo que es un principio fundamental y tener muy claro como también lo dijo Kant que cada ser humano es un fin en sí mismo por el solo hecho de ser humano. El doctor Nicolás Diego Gracia Guillén es el bioticista más reconocido en España y acuñó este término muy bello de ética a la fragilidad que pienso que en pediatría tiene una perfecta aplicación y la refiere como aquella que exige el respeto por el otro aunque sea débil o precisamente por ser evitando tanto las agresiones por comisión violencia como las agresiones por omisión negligencia. Yo creo que este concepto bellísimo en la ética de la fragilidad es algo que en la relación pediátrica nos debe acompañar. ¿Qué no decir en la relación médico-paciente del pediatra como educador? Miren, nosotros tenemos un ascendiente grande en la familia con el que no han podido acabar las nuevas legislaciones sobre salud. La familia cree en nosotros, nos consulta muchas veces situaciones distintas a la pediatría porque ven el médico ese ascendiente de un consejo oportuno en un momento determinado basado en los conocimientos y en la empatía de la relación médico-paciente. O sea que en pediatría y en medicina tenemos que educar siempre. Gran parte de los aprendizajes sobre salud se construyen y reformulan en el espacio del acto médico en el momento de la consulta que es un momento en el que confluyen aperturas cognitivas y aperturas afectivas. Ese momento es un momento sublime para educar donde la mamá y el papá van a tener las antenas completamente abiertas a lo que el médico les diga. Donde el médico va a poder establecer guías anticipatorias, donde va a poder cualificar el conocimiento que los padres tienen para un mejoramiento de la aproximación a la salud. La OPS y la IEP tienen esta frase dura pero muy real. Dicen cuando una madre sale de la consulta sin aprender nada sobre salud no cabe la menor duda que tanto ella como su hijo y el médico perdieron el tiempo. Muchas veces en las consultas usuales ¿qué tiene vómito? Prescribamos antiemédicos ya sin saber muchas cosas que ocurren muchas cosas que pasan. Yo sé que el tiempo es muy corto pero si somos creativos si somos efectivos podemos hacer muchas cosas y podemos enseñar a pesar de ese tiempo tan corto. Sabemos que la comunicación no es fácil. Miren ustedes que entre lo que el emisor quiere decir y lo que vuelve después al emisor te da la vuelta se pierde casi el 50% del mensaje dicen los expertos. Una cosa es lo que el emisor quiere decir lo que el emisor dice lo que el receptor oye lo que escucha realmente es decir lo que asimila otra cosa es lo que comprende que a veces fallamos en eso. Luego lo que retiene y luego lo que es capaz de transmitir. Miren que la comunicación implica un esfuerzo grande donde usted tiene que ser muy claro donde tiene que ser asertivo donde tiene que ser respetuoso. Si usted dice queremos que mejoremos en este conocimiento la persona se vuelve aliada pero si usted le dice señora no sea ignorante olvídese de todo lo que sabe que le voy a decir la verdad nunca le van a asimilar lo que usted le está diciendo porque lo sentimental lo emocional lo afectivo tiene que ir adelante siempre. Recordemos lo que decía Gete solo aprendemos de aquellos a quienes amamos y esto es válido en educación es válido en medicina es válido en la familia. El pediatra es definitivamente un actor social y se ha dicho que el médico corriente es el que trata la enfermedad el buen médico es el que trata el paciente y el mejor médico es el que trata la comunidad. Miren este es uno de los blogs más leídos de España se llama Diario de una mamá pediatra que efectivamente es una pediatra que tiene un blog donde resuelve las consultas diarias de una gran cantidad de niños en todo el mundo y representa lo que es un pediatra como actor social en un momento determinado. Nosotros nos debemos a la comunidad que nos formó y tenemos que constituirnos en agentes de cambio para el mejoramiento de la sociedad como una obligación real y contractual de la formación que recibimos. Una buena relación de el paciente necesita el acercamiento que el buen humor puede dar. Hay que tener buen humor los niños son excelentes en el humor hay cantidad de colecciones y de cosas que recogen el humor de los niños. Este autor dice que un niño es algo muy serio pero ¿quién puede tomárselo en serio únicamente? dice el autor miren tantas situaciones de humor que ocurren en la mediatría eso lo vemos todos los días y con mucha frecuencia. Recuerden esta frase que para mí si se graban esa frase en esta mañana salvamos la venida hoy dice el médico es el primero de los medicamentos que él prescribe ojo el médico es el primero de los medicamentos que él prescribe. Si usted logró establecer una buena relación con su paciente y con la madre del paciente en el caso de la pediatría ganada está la situación. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta y que también a veces se nos olvida. El pediatra es el profesional que está más próximo a los primeros momentos del ciclo de la vida de cada ser humano lo que le brinda la posibilidad de proyectarse en el niño en la familia y en la sociedad no solo en el presente sino también en el futuro. Los médicos somos creadores de condiciones de salud cuando somos pediatras o cuando tratamos niños. Los médicos de adultos intentan reparar la salud perdida y miren que nosotros tenemos la facultad de programar de trabajar hacia lo anticipatorio. Cuando trabajamos nosotros los hábitos de vida saludable por ejemplo estamos evitando los problemas cardiovasculares en la edad adulta y en la vejez. Todo eso lo tenemos que trabajar en etapas muy tempranas donde afortunadamente la capacidad de escucha de quienes de las madres y quienes están con nosotros va a ser muy grande y muy importante. Pero los tiempos han cambiado y los nuevos tiempos y la relación médico-paciente nos muestran varias cosas para terminar. En primer lugar la emergencia abrumadora de la tecnología. En segundo lugar la implantación de normas y guías que si bien brindan una seguridad importante en el manejo de los pacientes a veces establecen una camisa de fuerza que hace que la imaginación también se nos vaya comprometiendo. En tercer lugar estamos frente a un exceso de información sobre todo por el empoderamiento del paciente frente a la información. El doctor Google es uno de nuestros opositores más grandes y todas nuestras mamás llegan al otro día doctor pero yo leí en Google otra cosa que a este niño con las plaquetas bajitas uno le dan esteroides y otro no le dan. Usted es de los que le da acierto. Todas esas cosas no las teníamos hace 20 años cuando yo todavía era también pediatra. Esto es un reto muy grande para nosotros porque los padres de familia están mucho más informados pero no mejor informados. Pero para poder nosotros afrontar esa situación nosotros si tenemos que estar muy bien informados porque esto lo vemos todos los días. El cuestionamiento de los pacientes doctor y no le va a mandar antibióticos o al revés y le va a mandar antibióticos ya tenemos un tipo de paciente al frente o de padre de familia ya más participante un poco más empoderado y un poco más aguerrido en este tipo de relación. Lo anterior ha llevado a una regulación social de la práctica médica entendida como una relación entre un prestador de servicio y un usuario lo que vulnera los lazos afectivos que tradicionalmente ha caracterizado los vínculos entre el médico y el enfermo. ¿Qué factores contribuyen a la despersonalización del acto médico hoy? Las consultas por internet ¿cómo les parece? El diálogo electrónico las imágenes teletransmitidas que ayudan mucho en grandes distancias y en lejanías la cirugía robótica y la telemedicina son cosas que apenas estamos empezando a asimilar y que nos implican necesariamente obligaciones muy grandes. Mucho tiempo ha pasado desde Jenner cuando ensayaba aquí la primera vacuna ya hoy en día la relación es muy distinta es mediada por aparatos es mediada por medios y todo eso nos tiene que llevar a afrontamientos muy grandes. Quiero terminar con esta reflexión un sabio médico afirmó la mejor medicina es amor y cuidado alguien preguntó y si no funciona sonriente el médico respondió aumenta la dosis el amor y los cuidados no han pasado de moda nunca frente a cualquier tecnología y es algo que nosotros siempre debemos tener presente en esta relación maravillosa que establecemos con los niños y con sus padres muchas gracias aplausos y con sus padres y con sus padres y con sus padres y con sus padres Gracias.